¡Hola a todos! Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal de deportes del área del Barrio del Cristo. Mi nombre es Beatriz Villanueva y seguimos con nuestro programa Muevete en Casa. Hoy seguimos con las sesiones de gimnasia suave. Para trabajar necesitaremos una silla o un tuagurete. También te puede servir la mesa o el sofá. Así que empezamos calentando un poquito las articulaciones. Movilizamos los tobillos. Eso es, en ambos sentidos. Muy bien. Movilizamos ahí punta y talón. Y también a los laterales. Eso es. Cambia el pie. Recuerda circular en ambos sentidos. Punta y talón. Y los laterales. Eso es. Haremos lo mismo con las rodillas. Flexiona y extiende. Una más. Y a los laterales. Lado, centro. Lado, centro. Abrimos. Hacia adentro. Eso es. Movilizamos la pelvis delante y detrás. Y hacemos círculos. A un lado. Y al lado contrario. Eso es. Movilizamos también la zona de las muñecas. Muévelas. En el otro sentido. Arriba y abajo. Encoges y estiras los dedos. Eso es. Movilizamos ahora los hombros. Arriba y abajo. Y hacemos círculos atrás. Hacia adelante. Ves preparando tu postura. Eso es. Y tira tu cintura. A un lado. Y al otro. Recuerda tus caderas. Eso es. Un poquito más. Tres, dos. Y marchamos. Recuerda que si quieres un poquito más de impacto. Puedes levantar un poquito más las rodillas. Mueve los brazos hacia adelante. Antérnalos. Los dos. Antérnalos. Eso es. Los movemos hacia los láditos. A un lado. Y al otro. Los dos a la vez. Solamente uno. Los dos. Eso es. Movilizaremos los pies. Marcando las puntas. Hacia el frente. Y movilizando los brazos. Delante y detrás. Dos aquí. Dos. Eso es. Dos. Y uno. Volvemos a los brazos al frente. Los dos. Al ladito uno. Los dos. Muy bien. Los pies al frente. Mueves. Ahora haces dos. Eso es. Dos más. Y volvemos al uno. Muy bien. A los laditos. Extiendes. Extiendes. Abre un poquito. Eso es. Vamos a hacer dos. Al lateral. Venga. Trabajamos un poquito. Eso es. Volvemos solamente al uno. Uno. Hacemos dos. Y subiremos ahora la rodilla arriba. Subes. 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 Y abres hacia afuera. Muy bien. Al frente. Hacia adentro. Otra vez. Al frente. Hacia afuera. Arriba y al frente. Hacia adentro. Muy bien. Marchamos. Y nos ponemos mirando al tabureta de la silla o lo que hayamos escogido. E intentaremos tocar ahí con la puntita del pie. Espero que hayas escogido uno bajito. Y si no llegas, no pasa nada. Puedes hacerlo aquí abajo. Dándole al borde. Recuerda tu postura recta. Todo lo que puedas. Eso es. Al frente. Tus brazos. A los lados dobles. Arriba los dos. Descansa los brazos. Suéltalos. Otra vez al frente los dos. A los lados. Arriba. Y los soltamos. Nos preparamos de nuevo. Vamos allá arriba. Aguántalo. Subamos muy rápido. Puedes hacerlo un poquito más lento. A tu ritmo. Aguántalo un poquito más. Aguántalo un poquito más. Lo tenemos. Tres, dos. Y marchamos. Muy bien. Abriremos las piernas. Tocaremos con las puntas de los pies. Balancéalo. Brazos al frente. Acuérdate. A los lados. Arriba. Y los soltamos. Arriba. A los lados. Arriba. Ahora, soltamos, nos sentamos y levantamos las piernas al frente, vamos aguántalo ahí, eso es, extiende los brazos, equilibra la postura, aguántalo, vas a hacer dos con la misma pierna, sube dos veces, subes, 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 intenta que tu espalda siga recta y en el segundo tocamos por abajo, por arriba, por abajo, eso es, venga, que podemos, si no llegas abajo no pasa nada, venga, repite el uno, subes, extiende tus brazos y hacemos el dos, una arriba y una abajo, lo tienes, muy bien, vuelve a subir arriba, marchamos, abrimos las piernas y vamos a hacer talones al culete, subelos, muy bien, dos, tocas, tocas por fuera, vamos aguántalo, respíralo y nos quedamos con un talón al culete, mueves los dos bracitos delante y detrás, te acuerdas de tu postura, rectos, rectas, con el abdomen contraído, eso es, vamos a tocar los talones por dentro, si puedes, vamos, eso es, acuérdate que tienes que subir, no bajar la espalda, si, no vale hacer esto, quédate recto, recta todo lo que puedas y hasta donde llegues, dos veces, tres, eso es, vamos a hacer uno por dentro y uno por fuera, eso es, aguanta el equilibrio, dentro, fuera, una vez más, marchamos, nos sentamos de nuevo, cuatro, tres, dos, a ver esas piernas, muy bien, acuérdate del dos, por arriba, por abajo, muy bien, respíralo, recuerda que si vamos muy rápido puedes hacerlo más lentito, si, arriba, marchamos, nos quedamos con el taburete, la silla, el sofá, la mesa, detrás, y bajas, y uno, dos, tres, intenta no dejar caer el peso del todo, para que trabajen tus piernas, vamos, dos, dos, tres, cuatro, cinco, asegúrate, seis, al taburete, a la mesa, siete, ocho, nueve, que subimos arriba, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, subes, sueltas las piernas y sientas, venga, que es la última, ya lo notas, si necesitas descansarlo, quédate abajo, cinco, seis, eso es, ocho, nueve, dos más, lo tenemos, quédate arriba y marchamos, muy bien, eso es, respíralo, suelta, otra vez, suéltalo y mueve tus caderas, ahí, vamos, vamos, mueve esos brazos y disfrútalo, dos, sí, un pasito por delante, uno, cha, 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 un, dos, tres, un pasito más largo y tres pequeñitos, eso es, un, dos, tres, un, dos, tres, muy bien, mira los brazos, abajo, eso es, un poquito más, marchamos, derecha, izquierda, muy bien, sigue moviendo sus caderas, vamos a ir de puntillas hacia el frente, de puntillas, atrás, sí, detrás, estamos de puntillas, acuérdate, otra vez, muy bien, atrás, venga, que nos queda otra, de puntillas, detrás, vamos, muy bien, marchamos, en el sitio, subes las rodillas, todo lo que tú puedas, los brazos, y ahora nos agachamos, y arriba, otra vez, y arriba, vamos, disfruta, acuérdate de eso, una más, otra, muy bien, marchamos, extendiendo la pierna, a un ladito, y marcando esa cadera, vamos a pisar tres veces, y, un, dos, tres, cerramos, 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 el brazo, cerramos, 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 una más, marchamos, eso es, perfecto, nos vamos a volver a sentar, en nuestra sillita, y, abro y cierro las piernas, eso es, a la misma vez, presionaremos las manos, sí, la palma contra la palma, activando, nuestro músculo pectoral, abro y abro, y presiono todo el tiempo, eso es, como vamos, cuatro, tres, dos, arriba, marchamos, muy bien, respíralo, volveremos, volveremos, a movilizar nuestras caderas a los lados, sí, mira los brazos, arriba y abajo, eso es, otra vez a los lados, arriba y abajo, y movilizar, otra vez, mueve, mueve, arriba, arriba, eso es, si puedes, lo vas a bajar, y arriba, vamos, lo puedes hacer con menos impacto, sí, aquí, o aquí, otra vez, sueltas, la última vez, eso es, mueves delante, haces dos veces, una vez, dos veces, eso es, abrimos piernas, movemos las caderas, a un lado y al otro, eso es, nos ponemos recto, recta, hacia abajo, y arriba, una más, arriba, eso es, mueves las caderas, otro, disfrútalo, marchamos, respíralo, vamos allá con los brazos, subes, y al lateral, sí, al frente, y al lateral, sí, cuatro, tres, dos, dale, descánsalo, descánsalo, otra vez, los brazos, descánsalo, muévelo, vamos, descánsalo, vamos a hacerlo dos veces seguidas, así, sin descanso, siguelo, marchamos, eso es, soltamos un poquito, respiramos, soltamos, otra vez, soltamos, y nos movemos hacia adelante, si, pasitos pequeñitos y atrás, respíralo, en delante, detrás, quédate en el sitio, respira, sueltas, y otra vez, arriba, una más, eso es, estiramos un poquito el hombro, muy bien, arriba, tocamos el centro de la espalda, bajamos, extendemos, y los deditos hacia abajo, cambiamos, primero recoges, arriba, por detrás, bajamos, los deditos abajo, muy bien, eso es, perfecto, abrimos las piernas, abrimos esas rodillas, muy bien, levantamos, la puntita del pie, y nos dejamos caer en la pierna contraria, para que no se estire, cambiamos, arriba, todo lo que puedas, ahí, perfecto, volvemos, y en equilibrio, o sujetándote, desde donde puedas, sube a cogerte una pierna por detrás, y estirar el muslo, cambiamos, vamos, eso es, equilíbrate, lo tenemos, muy bien, nos vamos aquí, en nuestra sillita, apoyaremos las manos, daremos un pasito atrás, 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 e intentaremos dejar caer la cabeza, para estirar toda la espaldita, muy bien, nos acercamos, subimos y cogemos aire, soltamos rápido, y hasta aquí nuestra sesión de gimnasia suave, donde hemos trabajado los aeróbicos, y un poquito la fuerza, esperamos veros en el siguiente vídeo, adiós. y, y, y,